Agradeciendo a la Alcaldía de Panamá por la gestión de la reparación del gimnasio, ya que es una instalación bien solicitada y es la única instalación que tiene el corregimiento de Santana para que los niños, los jóvenes, los adultos participen aquí en esta instalación. Agradeciéndole a la Alcaldía de Panamá por esta gran labor y que todo se logre con éxito. ¡Gracias!